Hace 212 años, en la parroquia de Rodores, Guanajuato, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla repicó las campanas e incitó a sus peligroses a formar un ejército para derrotar a la injusticia, a la desigualdad en la que nos tenían sometidos los invasores españoles durante 300 años. Esta lucha no fue sola de Don Miguel Hidalgo. Se le unieron grandes hombres y grandes mujeres como Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Durante esta guerra, viendo el virreinato que le estaban ganando espacio tras espacio, le ofrecieron a Miguel Hidalgo que le pusiera las armas para que se le diera el perdón. Y él contestó que el indulto es para los maleantes, no para los defensores de la patria. Hidalgo tuvo a un ejército de 100.000 hombres, muchas victorias, pero también tuvo derrotas. Y en algún momento fue prisionero. Y que sucedió que lo decapitaron junto con Aldama, con Allende y con Jiménez y sus cabezas fueron colocadas en la lódiga de Granaditas de 1811 a 1821. ¿Qué tenemos que aprender de esos grandes hombres y de esas grandes mujeres? Doña Josefa decía, tantos soldados para custodiar una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. El padre de don Vicente Guerrero le suplicó de rodillas también que le pusiera las armas. Y el general, muy enorgullecido con esa característica de hombría, dijo siempre, la patria es primero. A la muerte de Hidalgo y Costilla, don José María Morelos y Pavón se hizo responsable del ejército y llenó también de gloria al pueblo de México. Él nos dejó los sentimientos de la nación y también expresó, nada es morir cuando por la patria se muere. Muchos tenemos que decir de nuestros héroes, de Mariano Matamoros, de Guadalupe Victoria, de Ignacio Allende, de Mariano Jiménez, de Juan Aldama, de Ignacio López Rayón, de Leona Vicario, de los hermanos Galeana y tantos mexicanos que nos dieron patria y libertad. Satchileñas y Satchileños, ¡Viva la independencia de México! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva la soberanía del Estado libre de nuestro territorio mexicano! ¡Viva! ¡Viva la riqueza cultural de nuestro municipio de la vía de Satchila! ¡Viva! ¡Viva las agencias, barrios, colonias y fraccionamientos de nuestro municipio! ¡Viva! ¡Viva Satchila! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!